La magia puede a veces ser aterradora, y cuando la famosa y bizarra ilusionista entra en escena, el grado de horror sube un poco más. Pero recordad, cualquier cosa que parezca supernatural es tan buena como la ilusión. Hola y bienvenidos de nuevo, hoy vamos a descubrir algunos de los secretos más aterradores de la Sagrada Rihanna. Así que empecemos. El primer truco, la ilusión de la casa de muñecas de la Sagrada Rihanna. Difícilmente encontrarás un mago más espeluznante que la asombrosa Sagrada Rihanna. Su personaje parece sacado directamente de una película de terror, salvo que también hace una magia increíble. Para empezar, analizaremos su truco más famoso, realizado en Asia's God Talent y a lo largo de todo el mundo. En este truco, Rihanna trae un muñeco de vudú y algunos juguetes, y dice que tiene un amigo imaginario al que le gusta jugar. Luego pone todos sus juguetes y un timbre dentro de una pequeña casa de muñecas, y cierra la puerta. Ahora, al llamar a alguien dentro de esa casa y pedirle que juegue, la campana comienza repentinamente a sonar. Pero nadie sale. Entonces abre la puerta y tira todos sus juguetes. Esta vez coge una copa vacía y una pizarra. Pone la copa al revés dentro de la casa y escribe en la pizarra, juega conmigo. Luego mantiene la pizarra dentro de la casa y la campana comienza a sonar de nuevo. Rihanna abre la puerta de nuevo, pero ¿qué vemos? El texto escrito en ese tablero ha cambiado, asustando a la juez llamada Angun. Eso es porque el amigo imaginario de Rihanna no quiere jugar con Rihanna, sino con Angun. Y ahora comienza el caos. Cuando Angun rechaza la propuesta de jugar, Rihanna se molesta. Ella tira la pizarra, rompe el vidrio y pone a su muñeca dentro de esa pequeña casa. Después de cerrar las puertas muy enfadada, le dice a Angun que su amiga imaginaria quería jugar con ella y no le gusta que la rechacen. Entonces, de repente, la misteriosa amiga de Rihanna aparece en la casa, asustando a Angun. Bueno, ¿cómo sucedió todo esto? Se podría pensar que la casa de juguete de Rihanna puede cambiar objetos y hacer aparecer a una persona, pero es simple magia y siempre hay una manera de crear una ilusión. El secreto está dentro de la casa de muñecas. Sí, esa pequeña casa es la clave del truco. Veamos qué hay dentro de esa casa. Si os fijáis en la casa, veréis que la base es muy gruesa y tiene suficiente espacio para un compartimento secreto construido en su fondo. Además, el compartimento es hueco y tiene suficiente espacio para esconder muchas cosas dentro. No solo cosas al azar, puede incluso esconder a una persona dentro. Y ahora lo entiendes. La amiga imaginaria de Rihanna estaba escondida en la casa, justo aquí. Su amiga no era visible desde el frente por esta tela negra, que dividía la casa en dos partes, la delantera y la trasera. El público solo veía la parte delantera mientras su doble estaba escondida en la parte trasera. Así, la parte superior de su cuerpo estaba detrás de la tela, mientras que sus piernas estaban dobladas, estando sentada cómodamente en la base de la casa. Además, el hecho de que llevara una camiseta negra hacía imposible que se la viera, ya que se fusionaba con el fondo negro. Y había una abertura desde el interior de la casa hacia el espacio oculto. Ahora el truco es más fácil de entender. Después de que la puerta se cerrara, ella fue la que tocó la campana todo este tiempo. Ella fue la que reemplazó la pizarra de escribir con la pizarra ya escondida dentro. Y finalmente, ella fue la que escondió la muñeca dentro de la base, abrió la casa y apareció para asustar a Angun. Pero espera, te preguntarás, cuando la puerta estaba abierta, ¿cómo se rompió la copa? Bueno, esa es una buena observación. Después de que la puerta se cerró, hubo suficiente tiempo para que la chica de dentro colocara un pequeño dispositivo en el vidrio, lo que desencadenó el colapso en el momento justo. Y así es como Rihanna realizó esta espantosa ilusión. Y finalmente nuestro último truco, el truco de la predicción de noticias de la Sagrada Rihanna. Volvemos con la magia de la Sagrada Rihanna, pero esta vez en el show America's Got Talent. Para empezar, Rihanna camina hacia la mesa de los jueces, los asusta con su mirada y luego muestra una caja de madera junto con una cámara. Luego abre la caja y les muestra un pedazo de periódico doblado, dentro del cual hay viejas fotografías de 12 personas diferentes del pasado. Ahora abre el pedazo de periódico en el que se lee el titular. 12 personas mueren en un incendio, se culpa a la víctima de un suicidio. Luego, preguntando a Mel B, le pide que elija un nombre de entre las muchas fotos colocadas en la mesa con el nombre de la persona escrito debajo de cada foto. Mel B elige una foto de un hombre llamado Bob. Segundos después, Simon toca el timbre. Rihanna entonces toma una fotografía de Mel B con la cámara instantánea que mostró antes. Retira la foto revelada y la coloca en la palma de la mano de Mel B boca abajo, por lo que no podemos ver lo que hay exactamente en esa foto. Y ahora viene la primera revelación impactante. Confirmando su selección, Rihanna despliega la parte oculta del artículo para revelar que la víctima de suicidio mencionada era en realidad la misma persona que Mel había seleccionado de entre las diferentes fotos. No solo el nombre, su foto aparece justo en medio del artículo del periódico. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Y quién está en la foto colocada en la mano de Mel B? Espera, aquí viene la mayor sorpresa del truco. Rihanna le dice a Mel que mire la foto. Cuando Mel lo hace, queda impactada al ver a Bob de pie justo detrás de ella. ¿Cómo lo hizo? ¿Hay un poder sobrenatural o algo así? No en absoluto. Todo es una ilusión. Y antes de revelar el secreto, si aún no te has suscrito a nuestro canal, asegúrate de hacerlo y pulsar el icono de la campana para recibir notificaciones instantáneas de nuestras nuevas subidas de vídeo. Si observas todo lo que ocurre durante el truco, verás que Rihanna hace la foto solo después de que Mel haya seleccionado a Bob. El verdadero truco comienza solo después de que Mel elija una de las 12 fotos. Y no importaba la foto que Mel seleccionara, ya que esa persona, y de hecho cualquier persona seleccionada, habría aparecido en el artículo de noticias y en la foto tomada. Por lo tanto, todo es parte de la magia y no había ninguna predicción. Rihanna solo eligió el periódico y la foto precisa para mostrar a los jueces. Ahora, para entenderlo mejor, dividamos el truco en dos partes. La parte del periódico y la parte de la fotografía. Para la parte del periódico, ¿cómo es que de todas las personas que Mel pudo escoger solo Bob aparece en el artículo? Bueno, es tan obvio que te sorprenderá. Mel podía elegir libremente. La única forma de que el periódico coincidiera con la elección de Mel era tener 12 versiones diferentes. Así, Rihanna tiene muchas versiones diferentes del artículo, cada una con una persona diferente impresa en ella como la víctima del suicidio. Además, si miras el vídeo con atención, hubo un momento en que las cámaras lo captaron. Rihanna aparece sosteniendo más de un pedazo de periódico. ¿Lo viste? Sí, justo aquí, bajo su pulgar, con todas las diferentes copias. Cuando Mel selecciona a Bob, Rihanna simplemente despliega la versión en la que aparece Bob. Ahora, llegando a la parte de la fotografía del truco, ¿cómo aparece Bob detrás de Mel en la fotografía? Igualmente, la respuesta está en la cámara que Rihanna utiliza. Sí, esa cámara no es una cámara ordinaria, sino una cámara trucada. El secreto es que cada película dentro de la cámara ya fue expuesta antes de que el truco comenzara. Se fusionan así dos fotos usando una técnica conocida como doble exposición. Así que la cámara estaba cargada con películas preexpuestas, cada una con una persona diferente, y preparada para una doble exposición. Rihanna solo tenía que seleccionar la apropiada. Ahora, como Rihanna ya sabía que Mel eligió a Bob, ella selecciona a Bob y la cámara imprime una foto de Bob fusionada con la foto de Mel. Pero algunos de vosotros estaréis pensando, Rihanna tomó la primera foto de la cámara y se fusionó con Bob. ¿Cómo lo supo? Obviamente, Rihanna recordó la secuencia de cada película preexpuesta en la cámara, y cualquier foto pudo haber sido la primera. Resulta que la foto de Bob no fue la primera toma de Rihanna, lo que se puede ver recordando el momento en que Simon llamó a Rihanna. Aquí a Simon se le acaba la paciencia, ya que Rihanna hizo varias tomas para saltar las películas incorrectas y llegar finalmente a la película de Bob. Además, las imágenes de televisión se editaron mostrando solo la parte en la que ella selecciona a Bob. Así que amigos, espero que hayáis entendido los secretos de la Sagrada Rihanna. ¿Cuál fue tu favorito? ¿La ilusión de la casa de muñecas o el truco del periódico? Y nombra cualquier otro truco de magia que quieres que revelemos. Cuéntanoslo en los comentarios más abajo. Haz like y comparte este vídeo con tus amigos en las redes sociales. Para más cosas igual de sorprendentes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y finalmente, gracias por vernos.